Buen día. Alguna cosita me quedó con respecto al acto que se hizo ayer en el microestadio de Ferrocarril Oeste. El gimnasio Chart, donde se juegan partidos de básquet, es un lugar debajo de las plateas del estadio de Ferrocarril Oeste, tendrá lugar para 7, 8 mil personas. Dije minestadio porque desde la organización se planteó que el acto, o llamada contracumbre también, iba a hacerse en el estadio de Ferrocarril Oeste. Y el estadio de Ferrocarril Oeste es una cancha de fútbol con muchísimo lugar, inclusive se habló de una pantalla gigante en las canchas auxiliares, etcétera, etcétera. Verdaderamente hacer el acto allí, o la llamada contracumbre, fue algo demasiado fastuoso, demasiado pretencioso. Bueno, por el lugar, por las figuras, se terminó haciendo un homenaje a Cuba, por ejemplo, como para mostrar que quienes estaban allí estaban reunidos en nombre de un sectarismo que no es el mismo que expresó Cristina Fernández en su discurso, aunque cuando ella hace el llamado a un frente cívico, social y patriótico, muestra la hilacha, porque la palabra patriótico indica que son patriotas los que están con nosotros y no quieren a la patria los que están del otro lado. La verdad que esta hipocresía que está alrededor de la expresidenta es un poco lo que torna todo lo que ocurrió ayer en una cuestión de vuelta al pasado que es verdaderamente preocupante. Por supuesto que cuando uno manifiesta esto contra una de las partes de lo que será la próxima contienda electoral, automáticamente corre el riesgo de quedar pegado a la otra parte. Simplemente, lo que estoy tratando de marcar, que lo de ayer, si fue un acto de lanzamiento de campaña, fue hecho de la peor manera posible. La hipocresía fue lo que le puso un paraguas a toda esa reunión. Apelando finalmente a la división, con nosotros, aquellos que quieran integrar un frente cívico, social y patriótico, y contra Macri. Y todo aquello que es anti, verdaderamente a la Argentina, nunca le ha hecho mal. Y lo mismo diría si el presidente o alguien de Cambiemos del Oficialismo, salen a hablar del anti-Cristina. Porque esto es lo que verdaderamente le está ocurriendo a la Argentina. Hay una grieta, o como se llame, que verdaderamente nos tiene trabados. Y ayer, el acto del microestadio de Ferrocarril Oeste, no contribuyó absolutamente para nada.